Muy buenos días, estamos aquí esta mañana por otra buena causa y además también por una causa cultural. Yo creo que es importante cuando se unen cultura y solidaridad siempre, siempre sale algo bueno. Y es que el día 13 de julio a las 8 y media de la tarde va a tener lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi la final de curso del Aula del Taller de Teatro del Desbam y también van a aprovechar esa final de curso para hacer una obra de teatro solidaria, un musical en este caso solidario, porque como saben tras la crisis humanitaria desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania, la Fundación Juan Jarrion, que esta mañana también me acompaña, ha coordinado siempre junto al Ayuntamiento actos solidarios, junto a la Concejalía de Servicios Sociales y junto a Protección Civil y la Asociación, también que nos acompaña esta mañana, de la comunidad de ucranianos en Cartagena, Brómada y otros voluntariados de España y de Ucrania, ha coordinado diferentes proyectos solidarios, entre ellos, por ejemplo, recordar que existe un número de cuentas en la página web del Ayuntamiento de Cartagena para hacer donativos y ayudar al pueblo ucraniano, también que, con el apoyo de la Universidad Politécnica de Cartagena, con profesorado de voluntariado, se están dando clases de español a unos 200 personas, también como herramienta de inserción social, que se han organizado ya conciertos benéficos, con grupos de nuestra ciudad, exposiciones, de artesanía, de pintura, como saben también tenemos acogidos en instalaciones municipales a personas que llegan desde Ucrania, y ahora queremos seguir sumando acciones altruistas y, con ello, sumar esta representación de una obra de teatro, de un musical benéfico, para recaudar fondos y enviar medicamentos a Ucrania. Una representación que, de forma generosa, pone sobre el escenario el grupo El Desván, dirigido por Pepe Salguero, que me acompaña este año y que, un año más, además, en ese día, en esa final de curso que hacen anualmente, se va a hacer entrega del galardón Pata de Gallo 2022, que no se pudo entregar durante el año de la pandemia y que, de una manera especial, se hará entrega, en esta ocasión también, a María Jesús Ros Agüera. María Jesús Ros, que la mayoría ya la conocemos, es directora, desde el año 2009, de la derrumbación musical Acueducto de Perín, y Pepe Salguero y el Teatro El Desván ha querido reconocer su gran trabajo en pro de la recuperación de las tradiciones perdidas, de los sainetes y canciones populares de esta comarca y destacan, entre otras acciones culturales, el cante de Pascua o la salida del cuadro de Ánimas de Navidad, que se realiza en Perín y que María Jesús es la que dirige y que, con la colaboración siempre de la Concejalía de Cultura, intentamos que se pueda seguir realizando en ese rincón tan maravilloso que es Perín. Así que creo que han elegido muy bien a esa parte del año 2022. Cada año eligen a alguien especial. Yo también tengo la suerte de que un año se me reconociera y yo he encantado siempre que este año sea otra persona de la cultura como es María Jesús Ros. Y sobre la obra que han preparado en esta ocasión, sobre ese musical que se ha basado en el diario de Ana Fran, pues ha sido una adaptación de José Salguero con canciones que vamos a disfrutar en directo, originales del grupo de pop de los años 70, Agua Viva, y se verán inmersos todos los participantes y todas las personas que acudan a ver el espectáculo en un grito silencioso sobre la guerra, sobre esa sin razón, sobre esos asesinatos que se están cometiendo, esa sin razón humana en general, mientras que conviven juntos todos los actores y actrices escondidos en una incierta casa llamada San Jamás. Cuenta la historia, pues esa situación tan difícil que se vive durante una guerra y que tristemente están viviendo ahora en Ucrania, y va a contar con la especial colaboración de la cantante y actriz cartagenera, que también nos acompaña esta mañana, Caridad Gil, y con el trabajo videográfico, interactivo y documental realizado por el también artista cartagenero, Pepe Hermógenes. Bueno, un montón de personas que se pondrán sobre el escenario y sobre todo que nos harán seguramente emocionarnos, pero también disfrutar con la música, disfrutar con el espectáculo, y un canto no solo silencioso, sino también un canto en contra de la guerra, alzando la voz por la paz y la libertad. Solo agradecer al ayuntamiento que cuando le comenté esta posibilidad, porque cuando se empezó a ensayar esta obra, creímos que lo más importante era sacarle un sentido económico a favor de alguien, y como el tema está tan candente de Ucrania, pues comenzamos a ver este objetivo. Entonces, hablamos con el ayuntamiento y enseguida nos ayudasteis, por lo tanto, gracias al Departamento de Cultura, gracias a ti, gracias a los concejales, a Bartolo, que el pobre estaba ahí trabajando mucho en las sombras, así que lo primero que quiero dar es las gracias al ayuntamiento. Y luego, pues la Fundación Juan Carrión, que ahora hablarán ellos, pues la verdad es que también se pusieron a nuestro lado para conseguir esta obra que se tuvo que hacer hace cuando la pandemia, en marzo, se paró, y vamos a darle el premio también a María Jesús, se paró, todo se paró. Y cuando hemos empezado a retomar otra vez el trabajo de escuela, pensé que lo mejor que tendríamos que hacer era terminar con esta espinita clavada que nos quedó ahí pendiente de terminarlo, ¿no?, de cómo se hubiera sido un punto y aparte para continuar ahora, a continuación, con este proyecto que nos está causando, pues la verdad que muchos momentos bonitos, muchos momentos divertidos, pero también muchos momentos emotivos. Tenemos que ir, tenemos que ir a verlo, ya no solamente por el hecho de colaborar, por ellos, sino también por pasar un buen rato con este trabajo de todos estos compañeros y alumnos que se están metiendo en un papel muy difícil intentar sentir lo que sintieron aquellas personas que cada vez que lo pienso pues me dan ganas de llorar, me da frío, ¿no?, lo que pasó a Ana Frank, lo que pasó a toda aquella familia, que fue un hecho real. Eso es saber que esta pobre chica murió de difus a los dos meses prácticamente de que se abriera el campo de concentración y que se cercenara de aquella forma la vida de esta chica como la de todas, tanta gente, para mí eso es algo increíble, es algo que no se puede entender. Y hemos querido plantearlo con este trabajo, con canciones y con el buen hacer de estos alumnos que van a poner el 100% para que salga adelante. Así que muchísimas gracias y, como decía David, esperamos que todos, aunque haya una buena entrada ya online, pero es fundamental que se siga vendiendo online para conseguir que, antes de nada, que tengamos el aforo completo. Muchas gracias. Bueno, yo antes de terminar, como me acompaña la Fundación Juan Carrión, quería darle las gracias porque, como he dicho desde el principio que empezó esta invasión y que hacía falta la ayuda humanitaria, se pusieron a disposición de lo que hiciera falta para recoger todos los fondos, para hacer esa función tan solidaria de la que estaría orgulloso, sin duda, el maestro, el teacher Juan Carrión, que hacía una labor maravillosa, además, con la música. Al ser un espectáculo musical, seguro que le encantaría verlo, porque él, a través de la música, enseñaba en sus clases de inglés. Yo tuve la suerte de conocerlo. Y tantos alumnos y alumnas que han pasado por sus clases, la mayoría de maestros de inglés que hay ahora en los colegios de Cartagena, se han formado allí también con él y profesores. Y entonces, pues, seguro que estará orgulloso y que la labor que están haciendo, la verdad que es muy importante esa labor solidaria, esa labor de ayudar a los demás, como a él le hubiera gustado. Así que agradecer una vez más que la Fundación Juan Carrión se haya puesto al frente para hacer esta ayuda. Y a la Asociación de Ucranianos aquí en Cartagena, pues, como siempre, decirles que el ayuntamiento está a su disposición y que sí que iremos trabajando para intentar, pues, esta situación que están viviendo, pues, que la puedan pasar de la mejor manera posible hasta que esperemos que finalice esa guerra y esa invasión de Rusia a Ucrania. Hoy el protagonista es el plan 13, 8 y media, 8. Es decir, el día 13 de julio a las 8 y media y por 8 euricos vamos a tener el pedazo de obra de teatro, que es un musical que ha preparado Pepe Salguero y el Grupo de Tesbán, a lo cual felicito y agradezco por todo el trabajo que están haciendo voluntarios. También a la UPCT, ayuntamiento, todas las palabras nuestras son de agradecimiento a la cohorte de voluntarios que tenemos. Y también recordarle a quienes participaron en nuestras actividades, como fue este concierto benéfico que hicimos, todos voluntarios, la exposición de pintura, que también hicimos en la Plaza de San Francisco. Esto es la comunidad inglesa del Campo de Gol, que nos doró 3.200 euros a la Fundación, con unos cuadros también pintados por voluntarios. El Grupo TANIC, que también ha colaborado con nosotros, también del Ayuntamiento. Exposición de pintura infantil. Y lo más importante es que nuestras cuentas están en la web del Ayuntamiento y están avaladas por Protección Civil, Asuntos Sociales, en la Comunidad de Ucranianos y la Fundación Juan Carrión, con lo cual es la cuenta transparente y honesta de los cartageneros que quieran ayudar. Insisto, esta es la cuenta que a día de hoy tenemos este saldo y esto es todo para ayuda humanitaria cuando nos sentemos en el comité de trabajo para enviar a Ucrania. Insisto, el plan 13, 8 y media, 8. El día 13, a las 8 y media, en el LUCI, con ocho eurico, y disfrutaremos de esta obra de teatro. Buenos días, yo de parte de la Comunidad Ucraniana, es importante que quiero agradecer a todo Cartagenero, el primer Ayuntamiento y todo el servicio de Cartagena, como servicios sociales, como Protección Civil de Policía y todo de Cartagenero, que lo ha hecho bastante apoyo, esa fecha a nosotros que necesitamos. Y de verdad que Juan Carrión también trabaja con nosotros, que empezamos con cuenta, con ayuda humanitaria, y de verdad que vamos muy bien, hacemos varias actividades, tenemos varios proyectos a futuro, entonces vamos a hacer y conciertos, y teatro, y orquestro, más cosas para intentar sacar máximo dinero para ayudar a mi país.